en torno a las dudas, inquietudes que estén generando las actividades en la fase que se estén encontrando. Hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con, lógicamente, pues con la gráfica en Colombia, el grabado. Denominamos gráfica a todo el tema que concierne al grabado. Y, pues, el grabado tiene muchas técnicas. Ustedes a duras penas, pues, por ser un tema virtual y, pues, porque el grabado corresponde, si mal o bien, digamos, ese es un tema que no se ha podido definir en el país históricamente, el tema entre artes plásticas y artes visuales. Entonces, pues, el grabado corresponde, creería yo, más hacia las artes plásticas, ¿no? Porque las visuales van más enfocadas a la imagen. Pero, sin embargo, el grabado en la carrera o en el pregrado que ustedes encuentran es una línea de profundización con dibujo y otras materias más que, por lo general, pues, los que queremos estudiar artes plásticas o visuales, pues, entramos con el anhelo de aprender muchas técnicas. Yo siempre he dicho que las técnicas tradicionales, las técnicas, digamos, que vienen desde las bellas artes, desde las artes plásticas, no se pueden perder. Es bueno entenderlas, conocerlas y quizás profundizar un poco en ellas. Y hemos encontrado proyectos de grado basados en grabado muy interesantes. Yo el año pasado tuve una alumna como asesor de grado y le salvé la vida fue gracias a la gráfica, el grabado. Y, pues, un proyecto de grado meritorio. Bueno, entonces, creo que es de las técnicas más antiguas. Y, igual que el dibujo y la pintura, en la web, la primera web confer que le realicé, pues, hablábamos un poco sobre la historia del grabado con sus inicios desde la silografía. Hablábamos de silografía, que es como, y ya después el grabado en metal, ¿no? Dime, Óscar. Profe, yo le abonaría a lo que dice el maestro, es que no, es que la exploración es, nosotros como artistas, la exploración es continua. Y, porque estoy en el curso de grabado, porque me interesa, porque me parece que es una técnica súper chévere explorar la imagen desde otra dimensión. O sea, construir una imagen a partir de un solo color y hacer una composición bajo un solo color, buscando la sombra y buscando el claro oscuro en una imagen, pues, a mí me parece muy interesante. O sea, no, 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 todo el mundo soluciona la imagen con color, soluciona la imagen con el contraste del color, buscando gamas y matices de color. Pero lo interesante del grabado es construir imagen claro oscuro a través de la dimensión de la línea. O sea, me parece súper interesante. Y, pues, la exploración de todo el trabajo que ha hecho, sí, se tiene razón en el tema de que se necesita mucho más para profundizar sobre el grabado. El grabado necesita mucho más estudio, sobre todo nosotros como estudiantes necesitamos de entender mucho más lo que la esencia del grabado encierra. Sí, entonces, me parece que es importante que el grabado permanezca como parte importante del conocimiento y de la realización de obras como artistas visuales. Sí, claro. Gracias, Oscar, por tu apreciación. Y sí, lo que pasa, yo siempre les he dicho, si tienen oportunidad en un municipio o en su lugar y les interesa el grabado, busquen quizá las casas de la cultura o escuelas, corporaciones, fundaciones privadas o que estén brindando, digamos, talleres de grabado. Porque el grabado que se les brinda a ustedes es un grabado de iniciación, ¿no? No quiere decir que la silografía y el linoleo sea un lenguaje básico, ¿no? Mucha gente, artistas a nivel mundial que trabajan solo esa técnica y son, perdón la expresión, monstruos, digamos, en esa técnica. Pero el grabado, pues, corresponde a un grabado más de profundidad, pues, hablamos de metal, ¿sí? De agua fuerte, agua tinta, manera negra, bueno, todo con el tema de metal, fotograbado, la misma serigrafía, que eso lo pueden hacer en casa. Yo este curso, este curso he grabado, ustedes están estrenando este curso realmente. Porque, como director, a mí me tocó la oportunidad de replantear todo el curso. El año pasado, el periodo pasado, este curso se enfocaba no más a dos trabajos, solo al trabajo de silografía y un trabajo en linoleo y ya. Lo demás era como más teórico. Yo, como grabador que soy, una profundización que tengo, logré, pues, por eso ustedes entraron en la primera etapa a realizar un trabajo de monotipos. Después entraron a el proyecto, que eso también me interesa mucho, que vayan entendiendo, armar un proyecto desde creación, investigación, creación. Cosas que más adelante se puedan presentar a estímulos, se puedan presentar a concertación, a un proyecto de la Casa de la Cultura de su barrio, donde puedan y entiendan cómo pueden generar un proyecto de creación e investigación. Por eso vinculé lo del proyecto. Y ahora viene, pues, el tema de la silografía y linoleo, ¿sí? Como herramientas de, ah, bueno, también vinculé la parte del stencil, ¿no? Como aproximación al grabado, que es una forma de hacer grabado. Realmente el grabado tiene que ver con la reproductividad. Y esa reproductividad es de tener, y la serialidad. Entonces, una fotocopiadora es una máquina de hacer grabado, por ejemplo. Nos reproduce las imágenes que queremos las veces que quiera. Entonces, ya para entrar en el tema, y más adelante, si quieres, charlamos un poco más. O sobre la charla, digamos, que les tengo hoy. He creado, digamos, una página donde tengo, algunos quizás en el foro se les envié, algunos me decían que no encontraban referentes artísticos, ahorita en la fase que pasó. Y referentes artísticos, digamos, en la gráfica, en el país, hay muchos. Y a nivel de la historia del arte, muchos. Los grabados de Goya, por ejemplo, son muy famosos. Rembrandt. Pero en Colombia, pues, también hay muchos artistas que se dedicaban al grabado. Y tuve la oportunidad de ser alumno de uno de los grandes, de varios grandes grabadores en este país, como Humberto Yangrandi, como Roda. El hijo de Roda, ¿no? De Juan Roda, pero tuve la oportunidad de, pues, de ver grabado con ellos, de Chambó, de, bueno, que son escuelas de grabadores, que vienen de escuela de viaja data y grabadores netos, de la gráfica en Colombia. Entonces, voy a, lo que están viendo ustedes en pantalla, es una página que he creado para ustedes, bueno, pues, a manera de memoria, digamos, de la web confer de hoy. Y si necesitan el link, pues, yo se los puedo brindar. Y aquí, esto hacía parte también de un ejercicio de un trabajo práctico, teórico, de la fase del año pasado, que era como investigar artistas y revisar eso. Pues, yo eso no lo quise vincular en este nuevo curso, este curso. Por eso les digo, ustedes están estrenando un nuevo curso de grabado. Y yo estoy muy contento porque, pues, en mi paso por la UNAD, pues, ya logré, digamos, lo que fue ilustración y grabado, generar el curso desde cero. O sea, este curso ustedes están estrenando todas estas actividades nuevas. Yo replanteé todo desde cero. Aquí, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver como, aquí hay una presentación que podemos observar. ¿Qué es lo que vengo diciéndoles? Aquí hay un, pues, la voz mía. Pues, es como lo que dice así, ¿quién soy yo? Pues, si ya me conocen, más que una pequeña referencia. Esto que hoy, pues, vamos a ver alguna serie de grabados. Vamos como a hablar un poco del grabado en Colombia y de los artistas. Y vamos a ir viendo imágenes de grabadores. Esto que ven acá es un trabajo que se hizo de un proyecto que yo manejaba o manejé de unas residencias artísticas aquí en el municipio del Ministerio de Cultura. Esto es una serigrafía, como ocho tintas. Esto es un grabado que fue el afiche de ese proyecto, espectrografías. Y el año pasado, fuera de eso, hicimos una exposición acá en el espacio galerístico que tengo. Entonces, para que vean esta belleza de grabado aquí, después yo ahora les envío el link para que vean, digamos, con más. Esto ya es serigrafía. Entonces, lo que vamos a ver aquí hoy es un pequeño recorrido de algunos artistas grabadores de la esfera de la gráfica en Colombia. Vamos a entender un poco el grabado desde sus diversas funcionalidades. A entender un poco que el grabado, más que lo que dice nuestro compañero, el grabado por lo general, su ámbito es el blanco y negro, pero pues también hay grabados en todas las etapas con policromía, ¿no? Como el que acabamos de ver la serigrafía. En silografía también se puede, en ignóleo también hay policromía, o sea, grabados a color. Y en lámina también se puede generar ese desafío, digamos, de hacer imágenes a color a través del grabado. Entonces, nuestro propósito realmente es que ustedes adquieran herramientas históricas y conceptuales de la gráfica y tener referentes históricos colombianos que incursionaron o incursionan en la práctica del grabado en sus diferentes técnicas de esta modalidad. Que esta modalidad roja, aunque los que le venía diciendo, pues el trabajo virtual es un poco complejo para poder, digamos, decirles, vamos a ver grabados en metal y que el metal, pues lógicamente se requiere de un tórculo o una prensa para eso. Pues nadie tiene una prensa de grabado a la vuelta de la esquina. Entonces, los grabados que podemos hacer de una manera muy personal, casera, digamos, casera en el ámbito de que lo podemos hacer sin tanta maquinaria, pues es el inolio, la silografía y el mismo, el stencil, los monotipos y lógicamente la serigrafía. Ya el grabado en metal, ya requiere, digamos, de una prensa especial para esa clase de grabado. Aquí pues vamos a entender un poco la historia del grabado en Colombia y algunos artistas, así como, pues, a muy rápido. Igual yo les voy a dejar esta memoria y se les envío al correo del campus para que tengan esta página. Es una página que yo mismo desarrollé. Y vamos también, digamos, a encontrar unos ejercicios interactivos acá, ejercicios prácticos para que ustedes vayan entendiendo. Pero no lo vamos a hacer. La idea es, se los voy a mostrar para que ustedes, digamos, a manera de juego aprendan, digamos, la serie de artistas que hay o que vamos a recorrer. Es bueno también conocer la historia del grabado en Colombia. Pues no vamos a ir a meternos de lleno, pero que conozcan una serie de artistas y alguna serie de imágenes de la gráfica en Colombia, que fue importantísima desde hace ya 50 años atrás, que fue un gran movimiento de grabadores que este país tuvo y que fue un movimiento muy político también. Vamos a tener, pues, una apropiación de exploración de saberes, que es, pues, por medio de un juego, digamos, ustedes pueden aprender lo dicho acá de una mejor manera. De hecho, yo, hay unos OVA, hay un OVA en esta materia, que, de los que han visto el OVA, que es hecho por mí también, el OVA, y ahí también hay como una serie, digamos, de exploración de saberes, de, como creo que es un cuadro, bueno, si no estoy mal, es un crucigrama, bueno, no me acuerdo ahorita, pero es a través del juego que para que ustedes o uno aprende más fácil como esa parte, es una parte más pedagógica, ¿no? Y, bueno, una evaluación, pero esto no, tampoco, o sea, esto es lo que vengo de hablando, no necesitan que ahorita la desarrollemos, ni tampoco tiene nota, nada de esas cosas, esto lo tenía como para, como quizás más adelante. Aquí van a encontrar en esta página toda una serie de artistas que han pasado por el grabado. Por lo general, los artistas plásticos no están todos, aquí hay algunos importantes, uno más importante que otro, que son 100% grabadores, pero por lo general, los artistas plásticos, hablo de plásticos, hoy en día ya están saliendo artistas visuales, como lo que están estudiando, yo tengo, digamos, las dos, soy maestro en artes plásticas y visuales, es un término ahí que se ha ido desplazando antiguamente, eran las bellas artes, ahora artes plásticas, después artes plásticas y visuales, y ahorita se habla de artes visuales. Por lo general, pues, todo artista, tanto visual como plástico, incursiona en el grabado, así sea pintor, yo soy más, yo, pues, hago mucho grabado, pues, hago, soy muy de pintura y de escultura, manejo otras técnicas, como la cerámica, muy bien, y otras, pero, pues, esas son como las técnicas con que me he desarrollado y con que le he encontrado como más gusto, ¿no? Y el dibujo, prácticamente, aunque el grabado, pues, es prácticamente dibujo. Entonces, aquí encontramos uno de los que a mí me llama mucho la atención y me interesa, como les dije, aquí no están todos, pero uno de los netamente grabadores, para que ustedes lo puedan, es Pedro Alcántara. Él es un grabador neto, le podemos dar clic acá en la imagen, y ya encontramos una parte pequeña de la biografía, Pedro Alcántara, pues, es caleño, ¿sí? Nace en el 1942, dibujante, pintor, escultor, artista gráfico, como he dicho antes, escenógrafo de cine y teatro, docente y gestor cultural, pues, estudió desde muy temprana edad en el Conservatorio de la Academia Nacional de Bellas Artes en Roma, o sea, mire, para entrar a un conservatorio se requiere entrar a temprana edad, ¿no? Creo que el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, a los que entran al Conservatorio de Música, creo que no se pueden pasar de ocho años, nueve años, no sé en qué edad está ahora, si ya tiene diez años, ya está viejo para entrar al conservatorio, entonces realmente se crían allá. Y, pues, él estudia en Roma, digamos, se ganó varios premios, como el premio Gubbio y la medalla de oro del Consejo de Ministros de América Artístico, después de su regreso a Colombia, regresa en el 63, fue premiado en cinco ocasiones en el Salón de Artistas Nacionales. Los Salones Nacionales de Artista, que es uno de los programas más antiguos que tiene el país a través del Ministerio de Cultura, yo he estado en la oportunidad de estar en dos salones nacionales, antiguamente se premiaban, ¿no? Ahora eso ha cambiado mucho, ya no se premian. Y, bueno, es uno de las personas muy influyentes de la gráfica. El grabado de él, por lo menos a mí, a mi criterio, digamos, ese es uno de mis artistas grabadores preferidos, digamos, que me gusta verlas, no me canso de verlas, el trabajo de él. Y aquí podemos ver, digamos, parte de... Ustedes ya amplían su información con tiempito, se preparan un cafecito un sábado o el domingo, y entran a ver, digamos, todo este tema de la gráfica. Aquí, pues, un pequeño video de la página de Pedro Alcántara. Estos son partes de los bocetos que él desarrolla. Entonces, el grabado necesariamente se requiere de bocetos, ¿no? Entonces, él hace primero el boceto, que el boceto realmente responde a un trabajo artístico, a un trabajo como obra, ya es un dibujo ya. O sea, no es el boceto, el mamarrachito que hacemos, sino realmente esos bocetos son otros dibujos como tal. Tienen la confrontación como dibujo, como obra de arte. Sin embargo, para él son bocetos, pero, pues, muchos de los bocetos se están exhibiendo. Aquí encontramos el taller de él, la biografía completa. Y una... No vas a tener más en él, ¿por qué? Porque los demás artistas que encontramos acá, la mayoría son pintores, han hecho otra cosa y han incursionado algunas cositas en el grabado. Pero me interesa más Pedro Alcántara, porque es un grabador neto, digamos. Toda la obra en él realmente, aunque él hace pintura, pues, corresponde al grabado y al dibujo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una serie de obras cronológicamente y vamos a ver como la técnica también. Vea esta belleza de grabados. Pues, a tres años de su regreso al país, acuerda que él estuvo en Italia, de haber estudiado en la Academia Nacional de Bellas Artes de Roma, sigue, digamos, pensando en estas figuras donde él construye, digamos, todo un imaginario desde su pensamiento, ¿no? Entonces, él tiene un imaginario con las figuras, con esas figuras amorfas, de figura humana y animal. Él vincula mucho, digamos, todo este tema. Esto, esto, pues, aquí no aparece, pero esto debe ser un aguafuerte, más o menos, o una litografía. De las cosas más bellas del grabado, para mí también, pues, con respeto, es la litografía. ¿Por qué? La litografía no es lo que vemos a veces cuando vamos recorriendo las calles de nuestra ciudad y vemos el letrerito litografía, donde te hacemos el carnet, el facturero y eso. Lito significa piedra, grafía, dibujar sobre piedra. Esto puede ser una litografía, o grabado en metal, porque es que a veces las técnicas se confunden. Para mí es... Pero, ¿qué es la litografía? Es una piedra calcácea, digamos, un mármol calcáceo. No es cualquier mármol. Por lo general, en este país no lo hay. Toca traer las piedras de México, en Bélgica, en Europa, hay mucha piedra de esa clase. Y se hace todo un proceso y uno dibuja con un lápiz litográfico como pareció un carboncillo graso y lo que dibujas sobre esa piedra lo pasas al papel y parece un carboncillo, parece... El trazo que dé con tu mano sobre la piedra sí mismo va a pasar y hay un proceso químico ahí de tintas y eso. Es una maravilla. Eso es como hacer magia. Entonces, la litografía es como la... Pues creo que es la madre, digamos, del grabado, ¿no? Los que estudiaron en la WebConfer, primero, en la número uno, hablábamos de las diferentes técnicas y hablábamos de la historia de cómo inició el grabado en metal, que fueron por los joyeros, alfareros, digamos, que esas ganas de poder grabar sobre sus joyas y sobre sus metales, sobre sus copas de metal y descubrieron... Ahí llegó un artista y descubrió, digamos, como la forma de grabar sobre metal y ahí nace el grabado en metal. Aquí también encontramos... Vea, estas son piezas muy del año 66, 68. Aquí dice que estos dibujos de Pedro Alcántara son altamente expresivos y su valor simbólico revierte en un doble sentido histórico y sociólico, además de su carácter sensible. Estas figuras construyen un vínculo con la realidad, particularmente con los hechos acaecidos dentro del marco social y político. Aquí podemos ver las obras del periodo, ¿no? Entonces, estas son obras del 66, entonces podemos entrar a ver que es, creo que, de las obras muy bellas. Y aquí ya encontramos la título. Por ejemplo, Tinta china y colar sobre papel. Esto ya no es grabado, digamos. Esto ya es un trabajo de tinta china y colar. Pero esto él lo hacía con aras de pasarlo o transferirlo a grabado. Para él esto eran los bocetos. Entonces, esto es tinta china. O sea, hacer tinta china sobre papel tiene dos connotaciones, ¿no? ¿Por qué no es grabado? Uno puede decir, uy, esto es un grabado. Realmente no es un grabado porque el grabado, su simbolismo es la reproductividad y ese carácter de, digamos, de reproducción. Si tú vas a hacer este grabado como primera vez a tinta china y te digo, haga el segundo, no te va a quedar igual. Al menos que lo calgue, por más que lo calque. Entonces, no va a ser grabado. Pero tiene las connotaciones de un grabado porque realmente un grabado a veces cuando se hace punta seca, que hay otra técnica en punta seca, tanto en metal, tanto en acrílico se puede hacer punta seca. Hoy en día, pues, en el mundo moderno, industrializado en que vivimos, hay mucho material. Pues podemos hacer punta seca y podemos generar esta clase de imágenes. Esto es un periodo de tinta. Venga, miramos si esto ya es tinta o al parecer sí debe ser tinta. Dos tintas chinas, que son unas bellezas. Estas tintas, pues a mí me agrada mucho la tinta también. Es una belleza de imágenes. Son muy fuertes, ¿no? Todo eso, mire, son temas que él hace para... Todo esto terminó también haciendo mucho grabado, ¿no? Es como bocetos de grabado haciendo tinta. Porque, venga, revisamos este que estábamos viendo que no sabía si era una litografía y... porque es muy engañoso a veces las técnicas. Uno no sabe, pues más aquí, si uno no las puede ver en original, pues no sabe, uno dibujó enlaca, tinta china y técnica mixta sobre papel adherido, madera, tal, tal, bueno. Esto es tinta china. Y mire que yo pensé que era un grabado. Pues el grabado realmente. Ahora vamos a ver grabados en metal. Entonces, digamos esto. Aquí encontramos otra serie de estos años. Esto sí creo que es un grabado de este periodo. Vamos a ver los últimos periodos de 79, 83. Venga, no, esto ya es pintura. Entremos acá en este este periodo de 1971 al 72. También son dibujos tinta. Todo esto es tinta china. Esto ya es una litografía, mire. Si yo les muestro esto, pues aquí ya sabemos que es un grabado. ¿Por qué? Por la forma de como lo tiene marcado. ¿Sí? Mírenlo a que dice acá. Este grabado que les estoy mostrando está litografía, litopiera, grafía, dibujo sobre piedra. Es el número 13 de 20 copias. Y aquí hay un tema también de Laura del Arte. Hay unos libros muy interesantes. Todas las copias del grabado son originales. O sea, aquí no voy a decir que el original es el primero, no. Aquí hay una ética, digamos, en cuanto a los grabadores. Esto es el nombre, cara, y la firma del artista. El Cantara en 1971. Esto ya es una litografía. Entonces, si revisamos, pues divinamente también puede ser un trabajo a tinta, ¿no? Entonces, él tenía el dominio de la tinta china muy bien, pues por eso mismo es un gran grabador, porque lo que hacía en tinta, pues lógicamente lo pasa grabado y miren la belleza que hay. Esto sí puede ser tinta, porque no está marcado en forma de grabado y vamos a observar si es verdad o es mentiras. Sí, vea, tinta china sobre papel. Vamos a ver si hay, esta es otra litografía, mírelo, sobre piedra. entonces de aquí sacan las producciones que quieren. Por ejemplo, vamos a ver cuántas, cuántas, ¿qué? Esta es la de 16, sacó 100 copias, imagínense, eso es lo que tiene el grabado. De este grabado, de esta litografía, hay 100 copias. Esta imagen corresponde a la número, digamos, está la 16. Y aquí seguimos observando más litografías, esta ya tiene un fondo, un color diferente, coladas, tinta china y técnica vista sobre papel. Esto pertenece a la colección privada del Banco de la República. de la República. Entonces, digamos, Pedro Alcántara es uno de los principales, ya ustedes lo determinan con más tiempito, autores, digamos, en cuanto a al grabado, ¿no? Pues por lo menos es muy, eh, estas son las últimas que están vinculadas, 2019, no sé, todavía vive, 2021, por ejemplo, vea esto. Entonces, vamos a ver estas del periodo, hasta ahora es del 2019, por ejemplo, lo último, ya, que ha variado mucho, ¿no? esto ya son dibujos, sí, son dibujos, y mire lo que se convierte en esos dibujos, son como, y mire cómo genera el espacio tridimensionado a través de un dibujo, una escultura. ¿Qué es lo que se llama? Están haciendo los cimientos. Todo el proceso va a llevar a cabo una escultura. Desde el dibujo, desde el trabajo, luego pasamos de una imagen bidimensional a la bidimensionalidad. Entonces, ¿verdad, si que tiene la vista más de 100% más de 100%. Gracias. ¿Cómo quedan los definitivos? Bueno, ya lo otro se los dejo a su… para que ya sigan investigando. Otro de los talleres o colectivos fuertes en el país, muy políticos, hasta fueron perseguidos, fue el Taller Cuatro Rojo. El Taller Cuatro Rojo hace parte de la historia del arte colombiano, tiene muchos capítulos sin escribir, como dice el texto. Uno de ellos es el relativo Taller Cuatro Rojo, conformado a comienzos de los años 70, Ponirma Zárate, Diego Arango, Humberto Yangrandi, que tuve el privilegio de haber grabado también con él. Uno de los grandes grabadores de este país. Carlos Granada, artistas que entonces ya tenían una amplia trayectoria. Y por Jorge Mora y Fabio Rodríguez. Fabio Rodríguez también fue profesor mío, no he grabado, fue profesor de otro tema, creo que dibujo, no sé. Sí, estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en ese entonces se unieron, lo que fue Fabio Rodríguez y Jorge Mora al Taller Cuatro Rojo, que es Nirmas Zárate, es reconocidísima, Diego Arango y Humberto Yangrandi. Ellos tuvieron una actuación muy importante en el campo de la gráfica y de la fotocerigrafía, más que todo. Estuvieron en una Bienal de Venecia, imagínense, en el 36 Bienal de Venecia, en salones y eventos gráficos en Puerto Rico, La Habana, Bogotá, Cali, entre otros más, y recorrieron mucho el mundo. Así mismo apoyaron activamente a luchas sociales de sindicalistas, campesinas e indígenas y proyectos editoriales afines a estos movimientos. El Taller Rojo fue un movimiento muy fuerte en Colombia, muy político. Cuando hablo del arte político no es que le estuviera haciendo política a alguien, sino el arte debe ser político. Y qué quiere decir es que sea político, que sea, digamos, cierta forma de protesta, de dejar un mensaje duro ante las situaciones que estemos viviendo. Y el Taller Rojo fue uno de esos. Entonces aquí vamos a ver como aparte de ellos, no a poco no me voy a detener mucho, yo les dejo aquí este enlace para que ustedes... Una de las revistas más importantes, digamos, también del país es Arte Nexus, que es bueno que ustedes la puedan observar, es netamente de artes, y allí van a encontrar, pues, todo un trabajo editorial a través de las artes. Esto es lo que les estoy comprobando, hablando, digamos, fueron muy activistas, digamos, fue un grupo que inclusive tuvieron, fueron perseguidos en una época. Y esto es una de las obras más significativas de ellas en el año 72, una fotocerigrafía realizada por Diego Arango y Mirma Zárate en Taller Cuatro Robos. Agresión del imperialismo a los pueblos, ¿sí? Fotocerigrafía, tríptico, de 1 por 70. Y este es como el dólar, bueno, aquí hace todo una persona como indígena, bueno, todo un tema político, vea, el dólar se va, se va a acabar comiendo, se va acabando, desapareciendo. Son tres momentos, digamos, de antecedentes del grupo de trabajo gráfico lavado por los miembros del taller. Y, bueno, esto aquí, para que lo lean, lo investiguen un poco más, Art Nexus es una excelente revista, también la venden en físico. Si no estoy mal, pues, creo que se iba a acabar, bueno, no sé en qué paro eso, pero, bueno, ahí lo encuentran también como Salón Cuatro Robos. Es un tema, digamos, muy interesante en cuanto al grabado, la gráfica y la serigrafía. Más que todo el otro es Carlos Correa, también pintor, grabador, acuarelista, caricaturista, ceramista, escritor, polemista. Nace en 1912, en enero 7, fallece a sus 73 años de edad, el 23 en el 85, estudió pintura en las clases nocturnas en el Instituto de Bellas Artes de varios profesores, con el pintor belga George Brossus, quien quiso poner la técnica académica, luego con el inglés Jack Scud, quien se reemplazó a Humberto Chávez. Bueno, estudió con muchos artistas famosos a nivel internacional, de manera, digamos, privada. Y también, pues, lógicamente, incursionó en el grabado. Aquí van a encontrar una breve biografía de él. Van a encontrar, pues, también su trabajo. Parte de los museos donde ha estado. Bueno, tiene una extensa hoja de vía y trayectoria. Y, pues, Carlos, pues, aquí tienen todo. Para ver a Carlos Correa, pues, la parte del nudo de Carlos Correa, trato, bueno, hasta la cerámica, bueno, muy pintor también. Aunque, pues, en el grabado no, no, o sea, no era, no es como tan fuerte, digamos, el tema del grabado. Era más como desde la pintura, desde otras modalidades. Sin embargo, hizo grabado también, pues, es muy válido. Eh. La pintora se interesó por varias manifestaciones artísticas, desde el diseño de modas, hasta la escultura, pasando por el grabado y la pintura de arte que le daría a conocer. Eh. Sus estudios secundarios, pues, los hizo en Inglaterra. Ahí se da uno cuenta que, pues, personas que tienen como dinero, ¿no? Porque, pues, estudiar es secundaria en Inglaterra, no cualquiera se hace lujo. Ella fue muy polémica y fue expulsada de casi todos los colegios de Bogotá. Inició estudios de modelaje y diseño de modas en Lucy Clayton School. Regresa a Bogotá en el 68, donde contrae matrimonio con el arquitecto Benjamin Mernay. Ingresa a la Universidad de Los Andes a realizar estudios de bellas artes en la universidad. Controvirtió varias veces con sus profesores, entre los que se contaba Juan Antonio Roda. Juan Antonio Roda es un excelente pintor, ya falleció. Yo vi grabado, fue con el hijo. Juan Cárdenas, de los mejores dibujantes que tiene este país, y su hermano. Carlos Rojas, excelente, también pintor González. Y Luis Caballero, ¿no? Pues, todos con Ana Luis Caballero. Ellos fueron los profesores de María Paja Aramillo, pero, pues, ella era muy controvertida, muy... Ya que en esa época, pues, lo que inculcaban era mucho el trabajo académico, de pintar bodegones. Ella prefería escapar las telas de alineamiento y dejar llevar por su búsqueda su sello personal. O sea, ella no quería eso, se contradecía y por eso tuvo muchos problemas. Pero, finalmente, en el año 73 se graduó como artista plástica. Después asiste a los talleres de Stanley Winian, en París, de Luis Camisier, en Italia, y de la Escuela de Arte Chelsea. Luis Camisier es una persona muy, muy importante de la esfera del arte y tiene que ver mucho también con la pedagogía del arte. Es interesante que lo busquen. Aunque María Paja Aramillo se reconoce más por sus pinturas y sus objetos utilitarios, digamos. Pero, pues, aquí también hace parte de la colección del Banco de la República y tiene muchas serigrafías. A ver si está por acá. Creo que me metí donde no era, pero bueno. Después ustedes lo buscan. La buscan. Creo que toca por lista de artistas. La buscan con más calmita. Y, pues, evidencian mucho el trabajo de ella. Aunque ella no era muy fuerte. Bueno, en la serigrafía sí tuvo mucho trabajo fuerte. Muy parecido a sus pinturas. Otro artista fue Omar Rayo. Para los que saben, pues, se hacía mucha pintura geométrica. Él era... Nace en el 28 de formación autodidacta. Él inició con la caricatura donde se destacó como mejores hacia finales de la década de los 40 en Colombia. Y él escoge lo que les venía diciendo la geometralización, los rasgos de los saludos quienes eran representados mediante tablas. Está particularmente abordar el género de título maderismo. Es una técnica que él empezó como a inventarse, a crear. Y su primera exhibición como artista creativo fue planificada con formas figurativas influidas por el surrealismo, alargadas y estelizadas, reminiscencias vegetales y sobre paisajes metafísicos. Otra etapa lo denominó bubejuquismo. Omar Rayo es uno de los artistas que más trabajó el intaglio. Es una técnica italiana. Ah, ya la página no está. La quitaron. Yo la tenía ahí el enlace. Museo Rayo. Pero, bueno, démoslo por si está Museo Rayo. El intaglio es otra técnica italiana. Donde es muy bella también. Vamos a ver si encontramos algo de él. Estas son las imágenes que reconocemos a Omar Rayo por esta clase de pintura, con sus dobleces y isometrías. Pero eso es pintura, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos encontrar un intaglio de él. Los intagrios... Museo Rayo. Son muy bellos. El intaglio es una técnica que es blanca, digamos. Es como los sellos secos. No sé si conocen el sello seco. Es generar unas formas y figuras sobre el papel. Blanco sobre blanco, prácticamente. Es como cuando hay un sello seco y... Y podemos, digamos... Espera, a ver si queríamos tal... Ah, el Museo del Intaglio, vea. Esto es puro intaglio y también llevan color, ¿no? También pueden ver el color. Estas son prensas de grabado, ¿no? Para hacer grabado intaglio y metal. Y, lógicamente, el trabajo de intaglio y del grabado de él fue muy fuerte también con la geometría. Bueno, aquí no nos aparece una imagen exacta, pero, pues, ustedes ya con más calmita buscan. Bueno, esto es un intaglio, vea, se ve ahí. Este museo queda en Ronaldillo Valle, que si no estoy mal. Ya falleció, pero, pues, logró dejar un museo. Bueno, más... A ver, otro grabador. Aquí... Bueno, Mario Murillo también... Nació en el 40 en Ecuador, pero, pues, desde muy temprana... Él tiene una historia muy interesante, digamos. En la ciudad de La Tacuanga, capital de la provincia de Cotapaxi, en la distribución de la Corilla de los Andes. A los 19 años, o sea, en 1960, llegó a Cali. Después de atravesar polvorientas carreteras en la ruta panamericana con la ilusión de hacer realidad los sueños de su infancia, que quería ser pintor, quería ir a México porque era el epicentro de las artas y de las vanguardias en América. Dije, hago un paso en Cali y sigo para México. De eso, ha pasado 55 años y nunca me fui para México. Cali me atrapó. Entonces, es una historia interesante y él hizo mucho trabajo ahí en Cali, aún... Y aquí, pues, también hay un trabajo grande de él. Esto es lo último, bueno. Para que lo revisen... En el tema de estos artistas. Coco García, César. Bueno, pues, también otro que atribujo mucho... Bueno, aquí hay una... Aquí hay una entrevista muy interesante que le hace una alumna de... Le hace una alumna sobre la gráfica en Cali. Si está viva la gráfica en esta ciudad. Y es, digamos, una alumna de artes. Entonces, logró hacerle una entrevista. Y eso hace ya dos años, no hace mucho. Y es una muy buena entrevista. Y les queda también para que ustedes, porque dura 52 minutos, entienda un poco de la entrevista sobre un grabador, digamos, directo, quien le está hablando. Para que ustedes, pues, puedan, digamos, ampliar su información histórica. María Eugenia Duque, también, pues, trabajó en... Nace en el 55, estudia en el 70, el 76, en la Escuela de Bellas Artes de Cali. Cali es una de las ciudades fuertes en el arte, digamos, también. Igual que Medellín, Bogotá. Trabajó mucho la silografía. Estuvo, digamos, en el Museo de la Tertulia. Museo de la Tertulia en Cali aún no existe. Grabado en metal con el maestro Luis Casmicier, imagínese. David Enfici Meyn estudió Casmicier, Luca, en Italia. Y trabajó con Buril, con el maestro Eduardo. El Buril es para hacer... Punta seca. Punta seca es como rayar el metal. Cuando uno raya el metal, y ese rayón es lo que logramos atrapar, digamos, con la tinta y pasar al papel. Entonces, esta otra artista, Mario Eugenia, también, pues, tiene, digamos, una serie de trabajos relacionados con la gráfica. Y aquí, todo esto es obra gráfica, ¿no? Mira, hay más artistas. Venga, buscamos uno que sea muy bien. Aquí está el de María Eugenia, ¿no? Que estamos mirando. Pero aquí tienen toda una lista de grabadores, que es, sucede serigrafía. Aquí pueden descargar su hoja de vida. Hay una, creo que es ella, que no deja ver mucho de ella, no le gusta la red, no le gusta que la muestren. Entonces, a veces hay... Esto es serigrafía, lo que llaman el screen, ¿no? El screen se habla desde lo publicitario, ¿no? Pero nosotros le decimos serigrafía porque construimos imágenes artísticas. Obras de arte a través de la serigrafía. El screen se utiliza más para el tema publicitario. Otra serigrafía, todo esto es una litografía sobre piedra. Cuando hablo de serigrafía es sobre seda. La seda en un marco, el screen que llaman popularmente. Litografía, 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 litografía. Entonces, aquí encuentran toda una serie de grabados para que vayan entendiendo la diferencia de una a otra técnica. Vamos a buscar otro que sea muy bien grabador acá. Aquí tenemos una serie interesante. A ver a quién me encuentro por acá. Pero pues aquí es para que ustedes tengan referentes, si les gusta el grabado. Antonio Caro, Carrenas Santiago, vamos a ver a Santiago Carrenas, que es un excelente dibujante. Y pintor también. Serigrafía, serigrafía, vean. Serigrafía. Intaglio y litografía, miren. Serigrafía, serigrafía. Entonces aquí, pues, pues bueno, ustedes ya amplían más la información con esta lista extensa que tenemos acá. Acuérdense que está por el lado de María Eugenia. Raúl Cristancho también fue, lo conozco. Bueno, a ver qué chabreón. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir aquí. Juan Camilo Uribe y Antonio Gras. Juan Camilo Uribe también nace en Medellín en el 45, falleció en el 2005. Pese a ser autodidacta, digamos, obtuvo varias distinciones, entre ellas una mención en la Tercer Bienal de Coltejer. Consiguió premios en el Salón Nacional Independiente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el Salón Regional de Artes. Salón Regionales, lo hacen cada dos años. Ustedes pueden participar, dependiendo la, yo he estado como en cinco salones regionales y como en dos nacionales. Pero ustedes pueden participar aún como alumnos, dependiendo la ubicación geográfica donde se encuentre. El Salón Regionales están ubicados por zonas. Entonces, aquí tenemos la zona Orinoquía-Amazonía. Entonces, por lo general también hay convocatorias para el curador de esa zona. El curador empieza a hacer un proyecto a través de curaduría en el Salón Regional. Y ustedes se presentan o hacen a manera de laboratorios y ahí generan todo un discurso. Y pues ese Salón Regional se nace, digamos, en las regiones. No, en la región norte, sur, bueno. Y se pueden presentar en el Salón Regional. Antiguamente de los regionales nacía el Nacional. Salón Nacional de Artistas. Pues los que tengan por ahí libros de los salones regionales y nacionales, a veces, quizás me pueden encontrar por ahí. Entonces, para que estén pendientes, este año va a haber curadurías. Ya se presentaron, incluso yo me presenté a ver si, por estímulos, para ser curador del Salón Regional Orinoquía-Amazonías. Y el otro año va a haber regionales, eso es cada dos años. Y nacional, lo mismo, cada dos años. Después del regional viene un nacional. Entonces, para que lo tengan pendiente, porque, pues, la vida de artista es buscar convocatorias, porque para nadie hay un secreto que vivir de aquí en este país, de la pintura, del grabado, de ventas, no es posible. Entonces, nos toca buscar varias alternativas en torno al arte, como la enseñanza, la pedagogía. Bueno, quizás podamos vender una que otra pintura, quizás se nos dispare y podamos vivir de la pintura. Pero, por lo general, como artistas, ¿cómo operamos? Operamos bajo muchas convocatorias que tiene el distrito, que tienen los departamentos, la nación, las entidades privadas y públicas, para artistas y ustedes se presentan. Por eso el interés de la ficha de proyecto investigación-creación, para que ustedes vayan entendiendo cómo puedo presentarme a un proyecto de creación. Más o menos, pues, vayan entendiendo. Este es uno de los trabajos de Juan Camilo. Entonces, escultura, pero aquí tenemos la parte, digamos, de la serigrafía, la fotoserigrafía, esta clase de temas, mire, San Gregorio, también es muy político. Y, pues, aquí ustedes pueden ver, esto es una instalación, un objeto y fotografías, un autorretrato, temas religiosos. Esto fue el cubo divino del rostro, construcción lumínica, esto fue como una instalación, creo que no estoy mal. Y, pues, aquí hay una serie, digamos, de serigrafía, vea, esto es serigrafía. Más serigrafía. Bueno, esto dice, aquí quemándome por nada, construcción lumínica, metal, madera, bueno, esto ya es como otra técnica. Quizás tenga serigrafía y un ensamble metal y madera. Otra instalación. Gracias. 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 ¿Se acabó la clase? ¿Se acabó la clase? No sé, no lo creo. Yo creo que se le fue el internet al maestro y está como tratando de recuperar el... Ah, bueno, esperemos entonces. ... Lo primero. Lo primero. Es, lo primero, lo primero. Gracias. 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 Ahora sí. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Fue la luz. Estoy conectado desde el celular. Ya llegó la luz, pero pues el Wi-Fi no ha llegado. Bueno, ya para darle la terminación un poco, porque esto está aquí como con que se quiere volver ahí la luz. Les pido disculpas. ¿El profesor está en la casilla? Sí, señor. Yo viví en Castilla la Nueva, allá abajito de Guamal, y no, eso, cuando llueve, llueve. Sí, empezó a llovinar y se va la luz y eso. Entonces voy a terminar y bueno, guardamos algunas preguntas y tienen, porque esto está también como... No, que fue una experiencia chévere esta segunda parte, maestro. Bueno, vamos a terminar aquí, a ver, ¿dónde estaba yo aquí? Ah, listo. Ahí están viendo la imagen, ¿sí? Sí, señor. Entonces, no sé si esto se está grabando, ¿no? Siguió grabando, ¿qué? Pero ya... Para los que no pudieron ingresar... Profe, pero si no se quedó grabando, pues... Sí, no, ahí está grabando. Es de entender que, pues, el profe... Como todo se nos puede ir a luz o el internet. En la parte administrativa no me van a entender. Sí. Que me toca enviarles el enlace de la grabación. Ah, listo. Eso es lo que me constata que... ¿Y se continúa grabando? Sí, ahí está grabando. Entonces, listo, para ya darle así como la terminación. Bueno, yo ahora les envío de hoy, yo creo que mañana les envío la página donde estábamos viendo para que ustedes continúen. Ahí hay toda una serie de información, ahí hay unos crucigramas, unos juegos a raíz, digamos, de la gráfica. Entonces, para que ustedes, pues, terminen de investigar. Realmente, la web conferera como visionar un poco los artistas colombianos y una serie de técnicas que existen en la gráfica y que, pues, no solamente es el linoleo y la silografía y la serigrafía. Entonces, tenemos linoleo, silografía con madera, tenemos la serigrafía que se da, la litografía sobre piedra, tenemos grabado en metal, agua fuerte, agua tintas, que es con ácido, manera negra. Bueno, ahí se desprenden como 10 técnicas con metal. Tenemos la punta seca que se puede hacer sobre acrílico o sobre metal. Tenemos el intaglio. Esa es una serie, digamos, de todas las técnicas de grabado. Y ya hoy hay unas técnicas más modernas que en la tercera web conferer. También vamos a ver un poco que tiene que ver con el grabado digital, que tiene que ver con las máquinas Offer, inclusive las mismas impresoras, las mismas ploteres. Sí, ya. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la SAP en Bogotá. Nos llevaron una persona que hacía grabado digital, estoy hablando, yo entré en el 2000. Póngale, en el 2002. 20 años. Y él decía que tenía plata, mucha plata, se iba a llenar plata en Estados Unidos porque él hacía grabado digital. Entonces, en esa época nosotros no entendíamos muy bien y éramos muy, lógicamente, los que estábamos en la escuela de grabado con Jan Grande y Roda, pues, esos viejos grabadores de la historia data. Ellos no, o sea, y aún siguen siendo, nosotros les llamamos la cocina, ¿no? El grabado neto, 100% puro de cocina, de la tinta, de eso. Y nosotros no entendíamos, pero ¿cómo va a haber un grabado digital? Claro que hoy en día, pues, lógico. Pues, para esa época, nosotros, decir, en Colombia, pues, lo digital hasta ahora estaba llegando y discutíamos eso si era más real que un grabado de ahora. Porque, pues, el grabado de ahora deja la mancha, deja la marca de la matriz, digamos, sea el imorio, deja esa marca del metal o del papel. El grabado digital, pues, era una impresión. Y, pues, realmente ustedes que están estudiando, digamos, visuales, que realmente yo siempre he dicho, las visuales tienen más que ver con la imagen, más que el hacer de la imagen, ¿sí? La diferencia de la plástica. La plástica es más el hacer de la imagen, la construcción de la misma imagen, pero es un término, un concepto de visuales plásticas que aún no se ha podido resolver históricamente y conceptualmente y realmente, pero todo encamina a lo mismo, vamos. Entonces, aquí hay un tema de qué es lo que importa, ¿no? Yo siempre le digo a mí, ¿qué importa a la hora de la final? Pues, realmente pienso que es la imagen final, ¿no? Como está hecha. Entonces, hay una, hoy en día, pues, ahora con la nueva llegada de la inteligencia artificial, bueno, todo este tema, digamos, pero cómo eso lo podemos adaptar a nuestro grabado, así sea tradicional. Yo sé mucho de digital, de pintura digital, de grabado digital, pero realmente no hay como la magia de construir la imagen juntándose de tinta. Hay un libro muy bello que es sobre Laura, no me acuerdo el nombre, Laura de la obra de arte, creo que es de la reproductividad, que tiene que ver con la gráfica, la voy a buscar y se lo encuentro y se los envío. Tiene que ver con el grabado y la reproductividad y habla sobre Laura, si Laura tiene aura. Entonces, ahí hay un tema que no podemos ser esquivos al grabado porque, pues, yo siempre he hecho una fotocopiadora o una impresora es una máquina de hacer grabado. ¿Sí? Entonces, es desde ahí. Bueno, cerremos ese capítulo. Yo sí quiero agradecerles por la... por la participación hoy viernes. Les hice dañar la salida el viernes. Quiero preguntarles ahorita qué dudas tienen en relación a la fase que iniciamos. Ahorita esta semana, esta semana prácticamente. Esta semana lo que tienen que hacer es... Les voy a mostrar un poquito la guía para orientarlos, aunque no es difícil. Está más trabado. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Es que no me quiere aquí funcionar. Esto está como raro. No sé si tienen dudas en relación. El proyecto, digamos, el que presentaron ahorita, que yo creo que de aquí al miércoles tienen su calificación porque es que tengo tres cursos y pues ya terminé de calificar los dos, los demás cursos. Ya me queda solo grabado. Entonces, por tarde, martes a miércoles ya tienen su calificación. Pues trataré de tenerlas. Tengo plazo hasta el domingo, pero pues estoy terminando tres cursos. Tengo mucha gente, entonces... Pero ahí estamos. Bueno, iniciamos con los monotipos, después entramos al stencil, ahora un proyecto, ese proyecto pues muchos lo enfocaron con lo que venían haciendo, otros hicieron algo nuevo. La idea ahorita de esta fase es que van a desarrollar lo que escribieron en el proyecto. Muchos se enfocaron en el proyecto de unos talleres, unos tal vez no entendieron, pero bueno, les decía si son talleres, bueno, saquen las imágenes de ese taller y los llevan al inolo y los llevan a la silografía. Antiguamente era un trabajo en silografía y otro en inolio. Yo como grabador, para mí son las mismas cosas. El inolio y la silografía, el proceso es el mismo, lo único que cambia es el material. Uno es sobre madera y el otro es sobre el inolio. Muchos de ustedes viven en zonas muy apartadas que es difícil conseguir las gubias del inolio y el inolio como tal. Entonces, yo sentía en el periodo pasado que muchos se colgaban por eso. Inclusive, yo llegué a decirle, no, pues hagan los dos en silografía. Lo único que cambia es el formato y el precio. Si quieren hacer el inolio, o sea, las dos imágenes mínimas que tienen que hacer ahorita, pueden escogerlas. Pueden hacer en silografía o la pueden hacer en inolio. O una y una, si tienen las dos cosas. Pero si no tienen para las gubias, no tienen, no consiguen el inolio, pues háganlo en silografía porque la silografía es más barata. ¿Qué es? Conseguir una maderita si no consiguieron un pino bonito eso. Lo bonito de la silografía es que a veces la madera deja esas texturas, pero si no, pues el mismo MF funciona. El MF funciona como un inolio porque no deja texturas de madera. Los que con el MF se han colomerado es liso y el inolio es liso. Entonces, si lo hacen muy bien, pues parece el inolio. Cuando uno habla de silografía es porque es sobre madera y a veces se le ven las beticas de la madera, el nudo de la madera, entonces eso enriquece el grabado a veces. Pero si no, pueden hacerlo en MF porque las gubias del tallado MF o perdón, de la silografía en una ferretería les vale 10 mil, 12 mil pesos son un set de 12 espatulitas para escultura, para tallar la madera chiquita, son pequeñitas. ¿Sí? Cambio las gubias del inolio, si las buenas gubias que son marca Spinball no dejan de valer, si les va a interesar el inolio, porque es que las gubias del inolio no las van a utilizar sobre madera, las dañan, solo para el inolio. Si les interesa el grabado y quieren seguir con el inolio, pues hagan una inversión de unas gubias de una vez finas que les dure toda la vida, Spinball, pero esas gubias si valen como 80, 90 mil pesos, tienen 5.6, bueno, eso, si no hay unas chinas muy baráticas y pueden hacer, pero si no, pues compran, hacen silografía, ¿qué pueden utilizar sobre la madera? Aguar, cosas que funcionan y cualquiera pueden tener a mano, pueden utilizar un pirograbador, también, pueden utilizar un mortortú, o sea, realmente hacer silografía es agreír el material o el inolio, es agreírlo, cortarlo, perforarlo, dibujar con un material pulsante, entonces, en silografía, lo bueno de la silografía es que si yo tengo un mortortú, yo puedo dibujar con el mortortú ciertas cosas, le doy textura, lo que me interesa, ¿qué puedo? Tengo un pirograbador, pues si se hacen con pirograbador, tienen que lijarlo porque cuando quema la madera, ese brillo no permite que la tinta pegue muy bien, entonces lo lijan y ahí sí, si no, compran las gubias para madera, que son baratas, económicas, y traten de utilizar una madera blanda, o sea, que sea suavecita, pues el MF no van a utilizar triples porque no les va a funcionar, el triple es otro aglomerado y entonces tienen unas texturas para un lado y cuando manden la gubia al contrario se les pelucó ese triple y no le va a funcionar, segundo, si lo van a hacer en inolio, cuando terminen de hacer su incisión, su talla ahí, eso es como tallar, lávelo con jabón, con tíner, muy bien y entinten varias veces antes, saquen pruebas primero en papel periódico hasta que la tinta en el inolio, igual en la silografía en la madera, si es MF es lo mismo hasta que le, bueno, el MF no lo van a lavar ni nada de eso, hasta que la tinta pegue muy bien porque por lo general tanto el inolio como el MF tratan de rechazar la tinta porque tienen una capa ahí como grasosa, entonces, denle mucha tinta y pásele, no necesitan ni pasarles el dibujo todavía, denle, pongan varias, no mucha tinta también, o sea, tienen que sacar un poquito en el vidrio, yo llamo calentar la tinta con el rodillo, el rodillo si netamente debe ser el mismo para el inolio que para la silografía, encauchetado, porque la tinta litográfica o serigráfica, litográfica o la otra como es, litográfica o la que venden es muy volátil, muy cauchuda, entonces, yo llamo calentar la tinta, que es calentar la tinta, aplico sobre un vidrio un poquito, no mucho y le doy con el rodillo, como cuando uno va a la registraduría que coge en el rodillo y sobre un vidrio para sacarle la huella, es lo mismo, más que yo la tinta de ellos creo que es muy diferente o consiguen la tinta carbonel que es más suave pero más costosa y eso si netamente tiene que ser con tinta y rodillo de de cauchetado, con óleo, con vinilo, con eso no les va a funcionar, o sea, les va a salir ahí una cosa rara, entonces, eso sí, por favor, por eso desde primera fase, desde la primera vez que entramos al curso les venía insistiendo, vayan comprando la tinta y el rodillo por lo menos, entonces, si consiguen un linoleo que es negro, cuando el linoleo no lo consiguen porque es difícil de conseguir, pero cuando van a las tiendas de zapatería donde venden todos esos artículos para hacer zapatos y todas esas agujas, ahí venden un material que se llama neolite, funciona igual que el linoleo, es como el linoleo, inclusive hasta más chévere, a veces hay uno negro, el linoleo también viene negro de café, si le venden el negro, ¿qué hacen ustedes? lo lavan con jaboncito, lo dejan secar muy bien y lo pueden pintar con vinilo blanco, y sobre el vinilo blanco y papel carbón transfieren su imagen y ahí ya pueden ir tallando para que se den cuenta, o sea, porque si está sobre negro y no van a ver el dibujo, entonces es una forma, al linoleo, a la madera no, a la madera directamente, papel carbón, pueden imprimir su imagen en una impresora al tamaño de la madera o el linoleite o el linoleo, compran cada papel carbón, lo ponen abajo y lo calcan, digamos, al linoleo o a la madera, si el linoleo es negro, pues lo pintan de blanco, ya cuando terminen de tallar, cogen un cepillito y le quitan lo blanco, lo dejan purito, sequito, le pueden pasar un algodoncito con alcohol o eso para quitarle lo mismo y le pasan varias entintadas y pueden poner papel periódico ahí y le dan cuchara con cuchara de madera o una cuchara para que no dañen el papel pueden poner un acetato transparente, acetato que son transparentes y ahí sobre el acetato es que dan la cuchara entonces el acetato le van a ayudar a deslizar el grabado a deslizarlo y no van a dañar digamos la hoja original porque cuando una galería le quiere comprar una serie de grabados a uno lo primero que hacer es mirar por atrás y donde tenga una mancha de tinta donde tenga ahí que se vio la cuchara que se ve manchado no le compran a uno nada tiene que ser impecable la técnica del grabado es de las más limpias y es de las que más ensucia a uno entonces dejen de tener mucho cuidado eso en respectivo al trabajo entonces el trabajo de ahorita es las imágenes que ustedes seleccionaron o que dijeron que iban a ser en el proyecto de investigación esas imágenes hasta ahora me doy cuenta que el el de grabación quedó parado en 1.10 y no ha vuelto a andar esas imágenes digamos son las que van a ser bien sea en silografía las dos en silografía las dos en linolio o una y una como quieran listo que por últimas profe yo vivo en el amazonas y aquí en una vereda yo no sé qué no consigo nada de eso pues por último hermano háganlo en stencil sí o sea pero presente porque este es digamos y este es parte de la última fase entonces todos los grabados que hicieron en la primera fase segunda fase cuarta fase con eso van a construir en la quinta fase un libro de artista un libro de gráfica entonces necesariamente va a tocar les va a tocar hacer los grabados así están en la última fase porque con que arman el trabajo final listo cualquier duda pregunta hasta acá sí yo tengo una dale hay unas planchas que se llaman goma de tallado esas sirven para para linoleo goma de tallado pues ahí sí me corchas y así se llama pitbull sí goma de tallado y grabado por lo que pasa es que estoy buscando qué herramientas encuentro qué elementos encuentro pues para poder hacer linoleo y como tal linoleo no encuentro entonces encuentro esas esas planchitas ¿y dónde las encuentras? ¿dónde te las venden? es que yo estoy en en otro país estoy en Chile ah tú eres la que vives en Chile sí y bueno de pronto tienen otro allá la llamarán es que sí de pronto tú sabes que de un país a otro cambia todo los nombres puede ser lo mismo pero si tú diles que necesitas hacer sí como grabado como linoleo la palabra linoleo sí es conocida en todo el mundo como o sea de pronto no es material pero el grabado es linoleo sí porque con linoleo consigo tinta de hecho aquí hay óleo para para linoografía pero pero claro las planchitas digamos para empezar a tallar porque yo pensé que si uno lo hacía en madera también se conseguían esas planchas en madera digamos que estaba como como esa herramienta justo para hacer silografía pero la magnética si tú puedes comprar un pedacito en una carpina tería algo de pino una tablita de pino y tienen la cosa cero o por mucho mf no sé pues allá menos que sea aglomerado eso que como hacer ring aglomerado que pegan y triples que eso no te permite digamos la gubia pero digamos pino o una madera que se deje tallar lo puedes hacer y si te llama para grabado si te dicen que es para grabado pues debe funcionar pues de mientras sea como un caucho que pueda pasar las gubias y corte la gubia de ese cauchito pues ese es ok me tocaría verlo personalmente porque lo estoy viendo por internet pues si quieres envíame la página del internet y yo reviso miro si quieres me la envías allá al correo o en el foro como quieras y miro si y revisamos si no pues vea la madera puede ser cualquiera o sea una tablita hasta de la cama una tablita que uno tenga o compras un pedacito de pino de una tabla de pino no sé el mdf creo que deben de vender allá de pronto lo llaman diferente madera del futuro no sé significa mdf es un aglomerado con que hoy en día eso nació a raíz de evitar la tala de árboles sintético eso entonces ese funciona muy bien pero pues no sé ya cómo lo llamen pero envíame si quieres el enlace si quieres hoy o mañana cuando puedas y o si quieres al sky queda más fácil lo que necesiten a veces por el sky yo les respondo más rápido que en el mismo foro a veces que pues en el foro yo estoy alimentando foros de otro curso entonces yo voy en orden y a veces pues el volumen de alumnos son bastantes y tengo un curso que es complejo los que han visto antropología visual es un curso complejísimo entonces ahí me toca revisar dos tres pf's de cinco por alumno es complejo entonces aunque yo a ustedes les trato de estar alimentando casi a la hora pero listo pero si si quieres envíame o pregú envíame yo reviso eso y yo miro linoleos para que tú una página que de linoleo para que tú puedas como comparar pues así sea en internet porque mire pero es como un cauchito que permita con la gubia que permita como como hacer grabado entonces yo creo que si debe ser eso que yo amigos chilenos que tenga ya artistas listo no sé si tengan otra pregunta una pregunta el tallado para el mdf a qué profundidad se hace para dejar la plancha lista no con un milímetro que entre ya es suficiente milímetro no necesitan hacerlo tan tan hondo simplemente ya con el ahí viene la técnica de que del rodillo por eso es cauchetado porque si van a utilizar un rodillo es como se le va a meter porque la idea es que la tinta no entre entre lo que tallan solamente esto es grabado en alto relieve lo de arriba entonces por eso es importante no meterle mucha tinta porque se le va a meter entre la línea sino apenas como cuando le van a poner la huellita a uno y con un milímetro o milímetro de profundidad o medio ya como es encauchetado pues ya ahí no va a marcar eso queda negro y la línea que ustedes hicieron queda como un dibujo sobre negro entonces no necesitan profundizar mucho lo mismo en el inolio no necesitan abrirle hay gente que he visto alumnos cuando hago talleres presenciales que eso casi pasan al otro lado no necesitan eso el otro es que la otra vez trabajé un poquito la tinta y le apliqué unas gotitas de linaza y me la adelgazo y pues le hice con el rodillo y pues tuvo otra textura mucho más trabajable también se puede hacer con linaza o sea es bueno trabajar la linaza o la prementina con la tinta prementina no les recomiendo porque pues aunque es un disolvente pero lo que pasa es que con prementina disuelve la tinta entonces no les recomiendo cuando la tinta está muy espesa muy cauchudo entonces lo que pueden hacer unas goticas de aceite de linaza y compren talco industrial talco industrial eso venden en los químicos eso vale como dos mil pesos la libra cinco mil por mucho es un polvo sí un polvito y le aplica un poquito para que si les queda muy aguada la tinta por ejemplo la trementina por eso utilizarla pero tocaría mejor el aceite la mezcla muy bien con el aceite con con una espátula de LVL y ya si ve que quedó muy como muy blandén entonces le aplica un poquitico de 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 talco industrial y vuelve y con la espatulita la mezcla muy bien homogéneamente y ya ahí vuelve a coger la tinta ya le da un poco digamos más de suave de la tinta listo muchas gracias por la participación a todos no sé si tengan ya una pregunta en relación si no pues estoy en el sky si no estoy ahí en el mismo teams también me pueden escribir o en el foro o por el correo cualquier duda que tú maestro como usted sabe ha estado como con mi salud delicadita entonces quería contarle que el 8 de mayo me hacen una cirugía entonces voy a tratar de sacar lo que más pueda de la tarea por si acaso se me presenta alguna dificultad vale Luisa si yo entiendo tu situación pero trata de si no pues ya tienen la idea estamos iniciando la fase y simplemente vea ya tienen los bocetos lo que tienen la idea es simplemente tener el material y eso en una tarde lo sacan no necesito sino una imagen de cada uno o sea dos imágenes bien de una diferente a otra pero para que terminen el proyecto porque si no la hacen igual la fase última si requiere de todos los grabados si no voy a tratar de adelantar estos días listo bueno los dejo muchísimas gracias antes de que se vaya la luz esperemos que la grabación no haya porque ahí se quedó quieto el reloj de la grabación esperemos a ver listo cualquier cosa pues ahí estoy por los medios que les mencioné y Yuri pues me avisas cuando pueda me enviarse el el enlace y y revisamos el tema a ver si pero yo creo que va a ser ese que pronto ya lo llaman diferente en Chile ok si ya se lo envió profesor se lo envió por Skype mejor ah sí es que más rápido porque uno a veces el foro estoy en otro estoy como les dije o a veces digamos ya mañana termino y ya pues el domingo yo no entro el único día que como que me despego un poco los computadores entonces más rápido más rápido por el Skype ok ok muchas gracias que pasen buen fin de semana muchísimas gracias por la asistencia y bueno quedamos ahí pendientes yo les envío mañana esperar que quede la grabación y les y les envío la grabación a todos y el link de la paginita que está ahí donde está todo lo de hoy ya la copié y ya la tené gracias maestro una pregunta sí participar en la web nos da punticos cierto porque sí sí yo yo no les digo pero como a mí el team me arroja la lista de asistencia entonces ellos a veces les quedó falta o sea por ejemplo no participaron o les quedó ocho puntos sobre diez pero participó en la web entonces les dejo diez sí o sea yo les subo punticos a los que siempre participan en la web no les digo pero yo a veces les más o sea yo los tengo aquí presentes creo que ahorita también dentro gabriela no sé ahorita quién más pero pues el team a mí me arroja ahorita el listado de los que estuvieron un profesor con el skype perdón mi skype mi correo en el skype es salazar con s salazar escobar arroba gmail.com o alejandro salazar escobar con s y la otra con z todo unido salazar escobar con b larga arroba gmail.com o alejandro salazar también listo compañeros entonces buen fin de semana quedó atento a cualquiera que tuvo muchas gracias por el tiempo y bueno estamos ahí hablando y listo muchas gracias bueno tienen las opciones si no tienen recursos no se maten comprando linoleo ahorita y eso pues háganlo en madera o de madera listo o sea por eso esas dos posibilidades listo muchas gracias cuídese gracias profesor no si quieren ni idea la puede fundir y eso no lo prende maestro todavía están ahí qué cosa dice 500 y eso sale 500 por ejemplo si la moto está en aquella de aquí de aquí de acá la puede pina esa para poner no le prende eso queda como yo quería mandar la poner esa para mí no le prende No, no, no. Así tenga que... Yo creo que es que cierres eso, si no, no... Ahorita se me pierda la... No, eso no se pierda, ni siquiera con la Skype cuando yo hacía lo de Skype. No quiere hacer nada. Es que queda bloqueado, pero él después coge y manda en el mismo chat banda el este. Mira, esto fue lo que hice de las... Y queda solo una para... Gracias. 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 Gracias.